hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país aciclovir para qué sirve el aciclovir pertenece a la familia de medicamentos llamados antivirales se utiliza para tratar y prevenir el herpes genital también se utiliza para el tratamiento a corto plazo del herpes soste y la varicela todas estas infecciones son causadas por un virus en la ciclo vil promueve la curación al inhibir que el virus se multiplique y se propague a las células sanas cercanas este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se le indique o sugiera para una afección diferente a la que le acabo de mencionar cómo se utiliza para el herpes genital la doce habitual recomendada para el tratamiento de herpes genital en adulto es de 200 miligramos tomada cada cuatro horas cinco veces al día durante 10 días la doce habitual recomendada para un adulto para prevenir la recurrencia de herpes genital por lo general se recomienda 200 miligramos tres veces al día en la ciclovil debe tomarse lo antes posible después que aparezcan los primeros síntomas y signos para el herpes soste la dosis recomendada para tratar el herpes soste es de 800 miligramos tomadas cada cuatro horas cinco veces al día durante siete a diez días el tratamiento debe iniciarse dentro de las primeras 48 horas después que aparezca la erupción o la lesión para obtener el máximo beneficio sin embargo se puede iniciar hasta 72 horas después de la aparición de la primera lesión para la varicela la dosis recomendada para tratar la varicela se basa en el peso corporal la doce habitual es de 20 miligramos por kilogramos de peso corporal con un máximo de 800 miligramos tomadas cuatro veces al día durante cinco días el tratamiento debe iniciarse dentro de las 24 horas posteriores al inicio de las erupciones